Radio TV punto MX presenta Locas enamoradas Locas enamoradas ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas enamoradas Donde la mujer no tiene censura Y con este calorcito maravilloso, mi justiciera ¡Ah, sí! Con un calor, pero mira, qué rico ¿A usted sí le gusta, verdad? Ah, sí, a mí me fascina, además me vuelve más calurosa Ya de por sí que soy calurosa, pues me vuelve más calurosa Mujeres hermosas, recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten Llámame pronto y de soylajusticiera.g El punto G con el calor no se derrite, ahí sí Y eso que viene al caso, mi justicia Bueno, pues hay que aclararles porque Porque todo se derrite Todo se derrite en estos momentos A mí el tema del calor, así tanto, tampoco creo que me gusta mucho Bueno, pero... Y luego, o sea, así el maquillaje se corre, el pelo así y todo, ¿no? Pues a mí se me pone al revés Como, mira, usted se me pone más chino Se le enchina Sí Se le vuelve enchinar el chino Pero se me pone así el chino, ¿no? Y por mucho que lo restire Oiga, pues déjeme presentarle a nuestra queridísima invitada A ver... Ella es Marina Palmer ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muy contenta de poder estar aquí con ustedes Compartiendo estos momentos Compartiendo el calor El calor ¿Le das clic ahí? Bienvenida, Marina ¿Cómo te va? A ver que sí, le da clic ahí, mi justiciera Es que estamos aquí haciendo un Facebook Live En vivo, exactamente Y de pronto como que se nos fue ahí la pantalla Pero ya la justiciera Como ella es una experta en esto de redes sociales No, yo soy una experta Ya lo está arreglando Pues déjenme decirles A ver, Marina Eres consejera emocional Pero eres comunicadora en salud y bienestar Y tienes tres libros por ahí Es correcto Tengo tres libros Cómo recuperar la salud en el alma Dormir, soñar, amar Y el perdón, tan importante El perdón en nuestra vida Que quien no perdona No vive No vive Y se lo lleva de una forma terrible Sí, porque el que tiene el odio El que tiene el odio es el que no perdona Exactamente Es tanto ese rencor interno ¿Verdad, Marina? Que no hay forma de que puedan Y estas cosas van secando Yo conozco gente Pero te secan hasta físicamente Así porque te chupan la energía Claro Yo conozco mucha gente Que tiene desgraciadamente Estos grandes rencores Y estos enojos tan fuertes Que se van acabando y acabando Y de veras hasta la piel se les ve seca El pelo Este, se ve la mirada Lo que pasa es que pues son muy primitivos ¿No? Sí, prefieren Prefieren vivir con el rencor en sus corazones Que ver la belleza de la vida Quedarte la oportunidad de tener otra pareja De hacer una familia con otros Claro Con tus hijos Claro De emprender nuevas empresas Negocios Entonces se marchitan Se marchitan en el odio En la amargura Y se van de esta vida Sin haber sido felices Y se enganchan durísimo Y se quedan con lo malo Imagínate la única vida que tienes para ser feliz Claro La desperdicia segunda a segunda En rencores, en odios En críticas, en juicio En juicio Y aparte yo me pongo a pensar O sea digo ¿Quién? Yo a veces me pongo a pensar ¿Quién? El ser humano ¿Quién crees que es? Para Para Creer que tiene el derecho De enjuiciar a otro ser humano Pues la soberbia y el ego El ego y la soberbia Exactamente Entonces Y además vibran mucho más abajo De lo normal Es correcto Entonces no hay forma con esta Terrible Terrible Y además lo que enferman a los alrededor Porque si dijéramos que ellos solo se quedan Con esa coraje Con esa impotencia No, no Todo lo que está alrededor Lo riegan igual Exactamente Es terrible Es que es eso Que no nada más Lo traen ellos Sino que aparte Contaminan Contaminan Al espacio Y a su entorno Entonces eso también No está nada padre Y precisamente De este Tema Del amor Y no tan amor O por decirlo Es que A Marina Marina es demasiado zen Entonces a ella no le gusta el título Pero yo digo un poco de Amor y odio En tiempos De votaciones Porque ¿Qué tal? Ya hemos hablado Mi justicia De todos estos temas De todo lo que se está dando En torno A las votaciones Y precisamente Marina Nos vas a hablar De qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando Con todo este Tema De Se pelean Hasta las parejas Este Se elimina Usted ya tuvo que eliminar Un par de personas Yo he tenido que eliminar gente ¡Qué fuerte! Porque Porque es un Y yo sin hablar Fíjate lo que te digo O sea Ponen un comentario Tan soes Que ni siquiera hablo Lo que le pongo Es una carita de sonrisa ¿No? Ajá Bueno Con eso basta Bueno es que tú digas Ah no Qué horror ¿Qué pasó? Y son gente que tengo de años No conocidos precisamente Del Facebook Sino conocidos personalmente Claro Entonces porque le pongo la carita Bueno parece que Que Y ya dije No Esto va para afuera Yo no puedo estar recibiendo En el inicio de mi Facebook Cuando hablo Abro tal cantidad De Este De 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 incongruencias Y de odios Y Ay no Eso no Eso me afecta mucho Entonces eso lo quito A ver Marina ¿Qué está pasando? Bueno En el tema de El amor y el odio A mí me hubiera gustado más Del odio El amor Bueno digamos Amor Y desamor No pero ajá El amor y el desamor En tiempos de votaciones Es muy importante Que sepamos Que hace unos Meses En septiembre Diecinueve Éramos hermanos Claro Todos nos ayudábamos Se cerraba el puño Para poner en silencio Cierto Miles de personas Para poder rescatar Aquellos Que estaban bajo los escombros Tienes toda la razón Estábamos cargando Botellas de agua Alimentos Dejamos Muchas De hacer cosas De nuestra vida diaria Trabajo Del trabajo Nuestras cosas laborales Familiares Para poder ayudar Aquellos Que estaban pasando Por una desgracia De haber perdido su casa Un hijo Personas que yo conocí Así Cercanas Que perdieron hijos Debajos de los escombros Un kinder Con niños Que apenas estaban Empezando la vida Cuatro, cinco, seis años Que eso nos simbró a todos A todos Y estábamos los mexicanos unidos Y las naciones Japón Alemania Brasil Vinieron Mandando A ayudarnos A salir desde nuestro dolor Hoy Hoy A nueve meses O sea No es nada A nueve meses Si ni siquiera Hemos cumplido un año De haber Estados Unidos Como mexicanos Adiós Solidaridad Ahora estamos Criticándonos Por el partido Que tú prefieres Votar Por el Por el El candidato Que es el mejor Para el país Te bloquean Como tú lo comentaste Justiciera Te bloquean De tu Facebook A mí afortunadamente Como yo trato De no tomar Esos temas políticos Porque ¿Por qué no lo hago? Porque Cada No voy a convencer a nadie No Cada quien Está convencido De que el político Que le conviene Es el político Que le va a salvar la vida De acuerdo a su percepción Yo creo que Podríamos Pensar un poquito más Sobre Más que todo Como el país ¿No? Como quien le conviene Al país Para No que me conviene A mí Porque Yo no soy solamente Un mexicano Yo soy El país Cuando nosotros Nos convirtamos En el país Y no nada más En una forma individual Entonces ya pienso Extiendo Mis deseos No me limito Nada más A mi casa A mi sueldo A mi familia No Yo soy el país Yo soy México Es como siempre lo he dicho 250 millones de veces He dicho esto Pero si a ti te va bien Seguramente a mí me va bien Y si a mí me va bien A ti te va bien Entonces Es eso Es ver Que nos conviene A todos Nada más en lo individual Eso que decías tú ¿No? Esa bipolaridad En realidad Porque Tanta solidaridad Hace tantos meses Y tanto amor Y tanto Y tanto acogimiento A la gente Que estaba mal ¿Cómo es que Se rompe Se rompe Pero se rompe durísimo Porque Es una crítica Marina Es algo muy agresivo Es algo muy fuerte Sí porque son palabras Muy agresivas Las que se usan Que ha habido hasta Bueno Hubo un caso Creo que en Tabasco Les mentiría Mejor Prefiero no decir el lugar Porque no se veía En un estado De la República Mexicana Ajá En donde Quemaron a una persona ¿Por qué? Porque no iba A favor de uno De los candidatos Bueno y hubo otro Que salió también Del pueblo Después que dijo Este señor Este Sin nombre Sin nombres Que iban a cortar Las manos Ah Ah también También hubo Una persona ¿Qué cosa? De hecho A cortarle la mano A una persona Porque Entonces Digo Sí Es verdaderamente Preocupante Ahora Ahí ¿Quiénes son Los que tienen Mayor incidencia En la gente? Son los medios De comunicación Un poco sí La mayoría De los medios De comunicación Provocan El Este Esa Esa reacción Un poco sí Y yo siento Que mucho Las redes sociales ¿No Marina? Finalmente Creo que las redes sociales Está Está Como esta influencia Que se da Sí efectivamente Los memes Todas estas cosas Hacen como que El odio vaya Mira En En unos países Como Como Corea del Norte Que es comunista Ahí No se permite En las redes sociales Porque Influyen a la población Nosotros afortunadamente Somos un país libre Libre De poder expresarnos En las redes En Donde estemos En medios de comunicación En programas Pero tenemos que también Ser muy inteligentes Como utilizamos Estos medios de comunicación Mi lema Como comunicóloga Es Siempre comunicar Con responsabilidad Claro Entonces Hay que ser muy responsables Con lo que nosotros decimos Y con lo que nos dicen Si para ti Es bueno Un candidato Mi amor Es tu historia de vida Es tu economía Es tu educación Son tus necesidades Yo no puedo llegar A invadir Y tratar de convencerte De que lo que es bueno Para ti También es bueno para mí Yo voy a votar Por quien yo considero Que sea lo mejor Para mi país Yo ya no puedo Yo estoy acostumbrada En mi vida Como muchas de las personas Que nos escuchan En las redes sociales Y que nos escuchan En tu programa También Estamos acostumbrados A ganarnos la vida A trabajar Ocho horas A veces hasta más Horas del día Prepararnos todos los días Para poder tener Las herramientas Para poder lograr Nuestros objetivos Porque el éxito Requiere de preparación Totalmente El éxito requiere De nuestro esfuerzo Y de trabajo Entonces todos los días Hay que prepararse Hay que levantarse temprano Hay que salir A cumplir nuestras metas Y nuestros objetivos Y hay que prepararnos Para saber Cómo lo podemos hacer Entonces una vez Que ya tienes tu vida Pues un poco ya encaminada Pues ya no nada más Piensas en ti Sino piensas también En los demás En los niños Que necesitan educación En este país Que necesitan servicios De salud Mujeres que necesitan Estar más protegidas Un poco más Por las leyes No es que Es que hay un Un sinnúmero De necesidades O sea este país De verdad Hay tanta gente Que necesita tanto Es impresionante Sí, sí Y yo creo que Esto es parte Claro De lo que ha pasado En la política De nuestro país Pero también Tiene que nosotros Tenemos que hacer Nuestra parte De siempre No importa El nivel económico Que tengas Pero trata siempre De prepararte Un poquito más Cuando te pregunten De algo Ten las herramientas Para poder responder Con asertividad Y con un estudio Atrás Con un estudio Previo Acerca del tema Que vamos a hablar Y sin miedo Y sin miedo Porque el miedo Opaca mucho Esas cosas Claro Y sin miedo Vamos un corte Muy bien Porque que creen Que ni modo Que tenemos que hacer cortes Pero regresamos Súper rápido No se vayan No sé si se llaman Mariana Pero no se vayan Esto es De locas enamoradas Ya regresamos Se me lengua la traba Se me lengua la traba Aún no se falle la traba La traba Aún no se Tiene la traba Situo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, ya nos dijiste, ya nos platicaste este tema de, pues sí, hace nueve meses todos los mexicanos unidos, todos juntos, estábamos como unidos por un bien común, que era sacar adelante a todas estas personas que de alguna u otra manera salieron damnificadas y salieron lastimadas por el tema del temblor. Pero, ¿qué pasa? A ver, tú dime. Energéticamente, ¿tú qué sabes este tema de las energías de la luna? Las emociones. Las emociones, todo esto. Ha habido un, supongo, porque bueno, estamos en otro ciclo, de hecho, en el calendario chino ya estamos en el año del perro. Ah, no, sí. ¿No? Y todas esas cosas. ¿Tiene que ver algo energéticamente que haya cambiado o nada más es el tema como de las elecciones o hay algún tema energético detrás? ¿Que haya cambiado qué, perdón? Que haya cambiado el mood de la gente, de tener esta unión hace nueve meses, que ahora se esté dividiendo, o sea, energéticamente o astrológicamente ha habido, hay un cambio que provoque esto o no tiene nada que ver. Sí, 100% tiene mucho que ver porque los seres humanos nos regimos por nuestras emociones. Ajá. Entonces, cuando nuestras emociones no son las adecuadas, no están equilibradas, pues ¿qué es lo que sucede? Que nos influye todo lo externo, todo lo externo, todo lo que pasa en la familia, en la política, todo lo que pasa en la sociedad, obviamente nos va a estar influenciando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestro equilibrio, fíjense bien lo que les voy a decir, porque si no, no nada más movemos a la sociedad de una forma negativa, sino también el clima. ¿Y por eso está siendo tanto calor? Porque hay mucha enojo. Hay mucha efervescencia. Hay mucha, hay mucha, hay mucha enojo. Tiene todo el sentido del mundo, claro. Pero, fíjate, cuando pasó Donald Trump, cuando estuvo en su, en su candidatura, que estuvo atacando mucho, discriminando a los mexicanos, a todos, a los hispanos, hubo muchos incendios y tormentas. Habían incendios y tormentas, pero, pero, pero horrible, horrible. Pues sí, es que la tierra se enoja, ¿no? Es que somos nosotros quienes tratamos al ambiente. ¿Qué es lo que está pasando justamente en todo el tema del Pacífico, de Kilauea, en Hawái? No para el, este, esto de sacar, ya, el volcán, está, cómo sale el magma, bueno, es una, y no para, lleva ya más de 15 días. Y ahora lo que dice Marina, es que tiene, de verdad, no lo había pensado Marina, pero tienes toda la razón y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuándo en la vida habían hecho estos, estaban estos calores? O sea, sí. En esta época del año, en esta ciudad y en la República. Y la renta hace mayo. Se supone que el 21 de junio, entre el verano y empieza, es la temporada de lluvias. Pero ahorita todavía no entramos, todavía estamos a un mes antes y ya empezaron los calores y las lluvias. Pero una cosa es muy horror. Se está adelantando, está desequilibrado. Los ciclos de la naturaleza están desequilibrados porque los ciclos del ser humano están desequilibrados. Cada vez que. No estamos viviendo, no estamos viviendo nuestra, los niños no están viviendo su infancia. No. Los adolescentes no están viviendo su adolescencia. Están sumamente adelantados a las cosas. Los adultos se quedaron como, y madres y madres y madres. Vamos en retroceso. Sí, vamos en retroceso. Los niños quieren ser adultos y actúan como adultos, pero antes los adultos actúan como chavitos y como niños. Sí, está todo revuelto. Ahora, el otro día te escuché hablar del tema de la luna, que me pareció súper interesante cómo la luna afecta en el ser humano. Sí, totalmente. ¿Cómo están las lunas ahorita? ¿Cómo está influyendo la luna? Más que todos los ciclos de la luna, esto se utiliza en las filosofías ancestrales, inclusive la NASA, también para agendar todo su itinerario con sus astronautas. Y todo se rige también por los ciclos de la luna, por los ciclos del sol, porque somos vecinos y pues nos influye, somos energía. Imagínate toda la energía que desprende el sol. Entonces, la energía que tiene la luna es el reflector del sol, es como un espejo, brilla, la luna no tiene luz propia. Ella brilla por la luz del sol, es un espejo. Pero, de todos modos, es un satélite que tiene energía, tiene vibración. Entonces, sí nos influye y más en los países donde en estos momentos hay mucho desequilibrio social, por ejemplo, por las elecciones, que hay mucho desequilibrio social. Entonces, la gente, aparte de que no tiene el control de sus propias emociones, no tiene el control con todo lo que influye en el exterior, y luego, y luego, con las fases de la luna, pues entonces hay muchos hombres lobos, hay muchos asesinatos, hay muchas discordias, y eso, ¿qué va a desencadenar? Va a desencadenar que nuestra ecología esté también en discordia. Sí, que esté todo buen dolor. Pues claro, porque la tierra, que es este elemento en el cual estamos, y que tanto los animales como nosotros, como las plantas, todos pertenecemos a esto mismo. Entonces, si alguno se desequilibra, obviamente, se desequilibra. Ya ve, eso le pasa por andarme buleando con mi lenguada de traba. Ya vio, ya me tocó. Entonces, todo eso, de alguna manera, después nos toca a nosotros. Y realmente, los que lo provocamos somos nosotros, porque se supone que tenemos una mente. O no, ¿no? Y podemos pensar, y podemos analizar, y podemos cambiar las cosas, pero resulta que las estamos cambiando, pero para mal. Para mal. Sí, sí. O no, María. Sí, totalmente, 100%. Así como podemos utilizar nuestra mente para no pensar mal de las personas, para ver qué nos conviene en estas elecciones, qué nos conviene, qué me conviene a mí como madre, qué me conviene a mí como familia, qué me conviene a mí para mis hijos, su educación, qué me conviene como ciudadano. Tengo que estudiar perfectamente qué preparación tiene cada candidato, porque no estoy poniendo mi voto nada más. Estoy poniendo el futuro de mi negocio. Y de los hijos. El futuro de mis tres, cuatro niños. Claro. O sea, la solución no está en que me den algo para que yo esté bien. La solución es qué me das para que yo pueda desarrollarme bien, para que pueda tener una empresa exitosa, para que pueda tener niños saludables. Quiero, quiero medicamentos, quiero escuelas que me den aportaciones académicas, que le expandan a mis hijos su preparación, sus deseos de la vida, que quieran ellos, que tengan sanas ambiciones. ¿Por qué? Porque les están enseñando a prepararse correctamente en la vida a nivel académico, a nivel social, la honestidad, la congruencia. A nivel espiritual, que son los valores, los valores cívicos que tienen que tener los colegios, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver como mexicana y como mexicano. Tengo que enfocarme bien, no en lo que dice mi vecino, no en lo que dice mi contacto de Facebook. Yo voy a estudiar a cada candidato y me voy a dar cuenta qué me está ofreciendo cada candidato. Y eso no nada más, claro, a mí, claro, a mi familia, a mi empresa, a mi persona y también a todos los mexicanos, porque de ellos depende mi comportamiento social. Claro. Y tomar una decisión desde la conciencia y, como dice Marina, desde la información y no desde el odio. Porque ahorita, precisamente, se está dando esto, que es, ah, no, pues voto por esto para darle en la torre al otro. No, como dice, lo acabas de explicar perfectamente bien, Marina, es verdaderamente por quién creo que voy a, o sea, voy a votar por quién creo que es la mejor opción verdaderamente y no por ir en contra de ya el sistema. O decir que yo sé más. O ya el no sistema, o exacto. O que yo sé más, yo sé más de política. En el tema de, por ejemplo, eso me ha tocado oírlo entre, bueno, así como me ha tocado en el Facebook, que bueno, pero personalmente con amigas o con maridos o con novios, esto. ¿Con cuáles están tus novios? No, míos no. Ah, entre ellos. Entre ellos, que dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que una situación política les venga a cortar todo un tramo que llevan ya de vivencia? ¿Cómo es posible? No, no, si tú no le votas, no, porque tú no sabes, terminan peleándose. Aparte como si de veras el candidato les fuera a agradecer, ¿no? Bueno, eso, eso me ha tocado verlo y vivirlo en otras oportunidades, ¿eh? Sí, se pelean con él como si fuera. Como, y además como si eso, como dices tú, como si el candidato se los fuera a agradecer y el candidato ni se entera ni le importa. Pero bueno, así, exactamente, así es, desgraciadamente, este, se están desgarrando y se están peleando y se están andando en la torre por alguien que ni siquiera se los va a agradecer seguramente. Este, pero, a ver Marina, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el amor en este momento? Bueno, el amor, aquí se ve qué tan llenos estamos de amor o qué tan faltos estamos de amor, porque hace, porque el ser humano tiene que esperar a que pasen tragedias en su vida para demostrar esa hermandad, para demostrar ese amor. O sea, el amor tiene que ser permanente. El amor es incondicional. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Como se dice en el altar, cástate con el amor, no te cases nada más con la pareja. Lo que pasa es que es un punto incondicional, pero eso no está analizado en la gente. El amor es incondicional. El amor es incondicional. Es incondicional. Entonces, qué triste que iban a pasar cosas horribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, nuestra mente, la mente del ser humano está pensando cosas horribles. Y eso se va a expresar en el exterior porque, como tú lo dijiste, nuestra mente es muy poderosa. Es lo que no ha entendido el ser humano. Que toda la creación que hay en su exterior, primero lo pensó, lo sintió y después lo reflejó. Así es. ¿Sí? Entonces, el amor es muy trillado eso que se dice, ay, es que el amor lo cura todo, es que el amor de verdad, este mundo necesita amor. Está bien, pero conviértete en el amor. Y piensa desde el amor. Piensa desde el amor. Decide desde el amor. Una persona que dice una ofensa a otra persona, a un candidato o a todos los seguidores de ese candidato. Así es. No está hablando con amor. No. No puede exigirle a la vida que lo trate bien. No, claro. No puede exigirle bendiciones a la vida porque no las da de ninguna manera. Y de lo que la boca sale, del corazón procede. Exactamente. Entonces, ¿para qué se quejan? Porque es que te quejas que tu marido te trata mal, que te grita, que tu vecino te pone la popo de tu perro. Claro. Que te pitaron, que te pitaron en tu coche. Sí. Y todo el por qué. Es una consecuencia de uno mismo. Es la consecuencia de uno mismo. Los temblores, las tormentas, los ciclones. Vemos lo que pasó cuando estuvo en su candidatura Donald Trump. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, mil cosas. Incendios. El incendio es tanto dolor, es tanta discriminación, tanto coraje. Estoy hirviendo por dentro. Ahora imagínate, por grupos grandes, miles y miles y miles y miles. Pensando, oye, porque soy mexicano y porque vengo a trabajar a esta tierra, me tratan como un delincuente cuando son 20 o 30 o 50 y cuando somos miles que venimos a buscar el bienestar de nuestra familia, porque en nuestro país no nos han dado esa oportunidad. Eso, pero bueno, pero es su país, yo no me puedo meter en la casa ajena de alguien, es Estados Unidos, ese es el pensamiento del presidente de Estados Unidos, y yo tampoco puedo invadir y querer que él cambie sus pensamientos y que cambie a mi beneficio como mexicana. Yo me encargo de mi país. De cambiarme tú, de cambiarte tú. De cambiarme yo realmente, realmente. Y ahí se ocasionará el cambio. Claro, y sabes que también, y mandarle oración a la persona que no tiene esa fortaleza. Luz, claro. Que no tiene esa fortaleza para ellos mismos poder fortalecerse y no sentirse discriminados y no sentirse menos porque están buscándose la vida en otro país, sin documentos, sin papeles, buscando educación para sus hijos. No, y con todos los riesgos del mundo. Mandando dinero a nuestro país solamente para que sus familias no les haga falta. Y ahora, pensando que ellos están, que si Estados Unidos los necesita. Claro. O sea, estamos en ese doble lenguaje, ¿no? Sí, yo te quito, te maltrato, pero resulta que yo te necesito. Pero te necesito. Que es lo mismo que está pasando en México, que es lo mismo que pasa, es la misma estrategia. Donde hay discriminación y división, siempre, siempre gana los que se han atendido, se han sentido menos atendidos. O sea, el presidente de Estados Unidos discriminó a la gente y ganó. Hitler discriminó y ganó. Sí, híjole. Entonces, la estrategia de la discriminación no falla. Es que bien dicen. Y la gente se la cree. Divide y vencerás. Ahorita el país está sumamente dividido. ¿Y qué podemos hacer, Marina? Bueno, pues regresar a hace nueve meses y pensar que si yo estoy defendiendo una tragedia, una tragedia va a continuar. Entonces, yo creo que pensar, yo mi propuesta sería que pensemos en que estudiemos las acciones y las actitudes de cada uno de los candidatos que se nos están ofreciendo para ayudar a nuestro país. Estudiar toda su carrera, su carrera política, estudiarla muy bien. Bien, no cegarnos por la discriminación, no caer en esos juegos de discriminación de ninguna manera. De ninguna manera no me permito entrar en un juego de discriminación. Voy a ver lo que es bueno para mí, pero extendiendo mi bienestar para los niños de este país, para los niños de este país, los niños. Tenemos niños muy desatendidos en la calle, no tienen hogares, no tienen familias, no tienen familias. Y el mexicano no los puede ayudar porque no tiene cómo ayudarse a sí mismo, no tiene la preparación académica, no tiene la preparación laboral. Nuestros sueldos mínimos son una miseria. Son de los países que más trabaja y que menos ganan. El mexicano es de los que más trabaja, más horas trabaja y es de los que menos ganan. Entonces, yo por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿por qué no nos basamos? Y yo salido a mi esposo también. ¿Por qué no nos basamos en que mejor se pague por hora? Paga por hora, aunque sea lo que sea la hora. Pero en Estados Unidos la gente llega puntual y en países europeos... Y se va puntual. Y se va puntual porque sabe que le pagan los 60 minutos que está trabajando arduamente para que su hora esté bien pagada. Puedes trabajar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas y puedas hasta dobletear el turno para ganar más porque necesita pagarle la universidad a su chavito, porque necesita pagar la biblioteca de su casa, porque tiene muchos gastos que sacar adelante. Entonces, ¿qué hace? Tengo la oportunidad de dobletear y ganar más. Lo que pasa es que a muchos gobiernos, no solamente el de acá o esos gobiernos mucho más arriba, que son los que nos manejan, no les conviene eso. Porque necesitan explotar a la gente. Claro, necesitan tenerlos... Y meterlos en ese cartabón, es un tubo, ¿no? Porque el que tú dices es sensacional, porque pagar por hora sería muy libertario. Muy libertario. Muy libertario. Libertario. Porque la persona puede decidir si va a trabajar otras más horas, ¿no? Es que sí, es que sí. Yo me quedo y sigo, pero no voy a tener nadie que me esté... Los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Es que aquí se lleva el premio el que más trabaja. Es una cosa impresionante. En las oficinas es como... No, es que si fulanito se queda hasta las 8, pues entonces yo me quedo hasta las 9. Entonces el otro dice, no, pues entonces yo me quedo hasta las 10. Entonces, lejos... Pero no les pagan esas horas extra. Pues claro que no. Eso es lo terrible, ¿no? Entonces, lejos de hacer las cosas muy bien, se están entre ellos metiéndose el pie. Y eso pasa de verdad muchísimo en las oficinas. ¿Y quién saca ganancia de eso? Porque finalmente hay oficinas en donde el horario te contratan de 10 a 6 de la tarde. O de 8. O de 8 a 7. No sé. Yo no sé mucho de horarios de oficina, pero sé de estos casos, porque muchas de mis amigas que trabajan en oficinas y de amigos, de pronto me dicen, es que mi horario es hasta las 7, pero pues voy a salir a las 10. Yo, ¿cómo? Y le preguntaste si le pagan, te van a decir que no. Por supuesto que no le pagan. Entonces, ¿quién saca ganancia? ¿Quién saca ganancia? Y ahí esas empresas son las que salen ganando, porque si la persona no lo hace, y eso te lo habrán dicho también tus amigas, si la persona no hace eso... Lo ven mal. Y van apuntándole en rojo y son de las primeras... Hay una cola de gente, todavía les amenazan, ¿eh? Así es. Hay una cola de gente ahí esperando tu espacio. Y es mal visto. Así que tú sabrás qué haces. Exactamente. Entonces, es esta sensación de ahogo, de no libertad. Y de no tener vida. Y entonces también yo creo que eso, Marina, provoca que haya tanto enojo también. Porque son demasiadas horas, no tienes vida social, no tienes vida para hacer a lo mejor un deporte, para plantar mi sábila, como ayer, ¿no? Sí, de pronto no tienes estos tiempos de desahogo, de irte a tomar un café con amigas, que se vale. De poder platicar con tus hijos de cómo le fue el día en la escuela. Y tú estás tan sumergido en este sistema de trabajo, trabajo, generar, generar, generar. ¿Para qué quieres generar si no lo vas a disfrutar? Sí. Y eso es lo que ocurre también por eso esta situación de la gente tan enojada. O sea, es todo, ¿no? Porque es ahí donde nosotros somos responsables. O sea, ahí entra la responsabilidad. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa muy competitiva, transnacional, internacional, donde tú dices, ¿sabes qué? Aquí voy a crecer en esta empresa. Entonces, me capacito más. Claro. Si yo me estoy quedando más horas de mi tiempo, una o dos o tres veces no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque aquí yo puedo crecer. No me voy a quejar. Claro. Pero si no me capacito, entonces ya no sé cómo de sacar rápido mi trabajo. Me atoro, tengo que esperar a mi jefe, no soy tan capacitado. Surge el enojo. Cree que soy incapaz. Claro. Porque, pues, es que yo te dije que lo hicieras. ¿Desde cuándo no puedes sacar? Entonces, siempre en esa vida hay que capacitarnos. Hay que capacitarnos. En donde estemos trabajando, de lo que estemos trabajando, siempre tenemos que actualizarnos. Y ser efectivos. Sí, ser efectivos, productivos. Y eso te da mucha seguridad y siempre te va a poner en un buen lugar. Y te lo juro que las personas que no disfrutan su trabajo es porque ellos solo se están ahogando. En su vida personal, en su vida matrimonial y en su vida laboral. No han encontrado la puerta. Oigan, y como nosotros nos estamos ahogando un poquito en esta cabina y vamos a abrir la puerta, vamos a un pequeño corte, regresamos súper rápido. Esto es de Locas Enamoradas con Marina Palmer. Ya regresamos. Regresamos. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces, como estamos en Libra, Libra es un signo de aire, ¿sí? Es un signo de la realidad divina y o las personas que no están equilibradas están llevándose llevar, están dejándose llevar por una irrealidad, ¿ok? Porque es la realidad o la irrealidad. Entonces, yo siempre, lo que yo sugiero es estudia porque la ignorancia es la que te ciega. Pero no es ignorancia académica lo que estamos hablando, estamos hablando ignorancia espiritual, ignorancia a conocer, ignoras, ignoras todo lo que tienes para salir adelante, tanto a nivel personal, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel espiritual, como a nivel familiar, como a nivel académico también. Entonces, ¿a dónde vamos a ir si ignoramos todo el potencial que tenemos individual y todo el potencial que tenemos como país? Entonces, todo lo estamos esperando que lo hagan los demás porque no creemos en nosotros mismos. Claro. Estamos esperando así que el cielo nos mande las cosas. No, pobre Dios. Imagínate. Yo a veces digo, ay, papito lindo, ¿por qué toda la gente? Es que ya no creo en Dios porque no me escucha. ¡Cállate! Por favor. Ya te hizo su imagen y semejanza. Así es. Ya te dio todo lo que necesitas. Es tu libre albedrío el que va a decidir cómo voy a usar yo. Tienes todas las herramientas para hacerlo. ¿Cómo voy a usar yo lo que ya me dio la gran fuente de luz? Y la luz, la gran fuente de luz que ilumina todo el universo, a mí también me creó. Y ya me dio todos los recursos. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Es que la inteligencia... Saber cómo utilizarlos. Sí, porque pues además la inteligencia emocional está muy menguada. Muy. ¿Sí? O sea, llevan a la inteligencia, como dijiste tú hace un momento, Marina, con el tema escolar, con el tema de... Académico. Académico, ¿no? Sin pensar que tenemos una inteligencia emocional en nuestro corazón, en nuestras vibraciones. Enociones. Entonces, eso como que lo miramos de lejos y así como un poco de magia. Porque todo ahora está también demasiado de aquí para afuera, ¿sabes? O sea, creo que tenemos que interiorizar más y sentir más y sensibilizarnos más. Ahora, como ya vivimos en la inmediatez y en el glamour y en el quiero y tengo que hacer esto para conseguir esto y esto y esto. Entonces, ya no estamos, ya no estamos, o sea, dentro de nosotros. Centrados. Centrados, no. Y ya no tenemos, exactamente, ya no estamos en nuestro centro, ya nuestro equilibrio emocional es lo que menos importa ahora. Es como nuestro equilibrio material y nuestro equilibrio de conseguir, 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 hacer, hacer, hacer. Entonces, tenemos que tomarnos un momento y sobre todo ahorita, como dices, Marina, de, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero que vaya el país? Investigar, este, estudiar, precisamente. Conocer, conocer, estudiar a los candidatos. Con el estudio. Y entonces, en base a eso. Con el estudio, su currículum, sobre eso, sobre eso decido, ¿cómo voy a decidir? Porque el señor sale hablando 45 minutos en un debate de los cuales 25 son de él, 25 del otro y 25 del otro y eso ya me forma. Está todo nublado. Ya me forma un concepto. No. Y que aparte entre ellos se pelean y se dicen puras vulgaridades. La biografía, así como si fuera de la escuela, la biografía de cada uno de los candidatos por los cuales yo voy a darle mi confianza, les voy a dar, les estoy poniendo en sus manos mi familia, mi salud, mi hogar, mis sueños, mis deseos, mi trabajo, mi empresa. Estoy poniéndole en manos de ellos mi vida seis años. No voy a poder. Estoy, no voy a poder hacer más nada los próximos seis años. Por eso, lo que voy a hacer lo tengo que hacer muy bien. Y así tiene que ser la vida todos los días. Si me voy a casar, voy a hacerme responsable de lo que es tener una pareja. Si voy a abrir una empresa, ¿qué tengo que hacerme responsable de lo que es tener trabajadores en mi empresa trabajando para mí y yo hacerme cargo con un sueldo que va a ayudarles a sacar adelante a su familia? Si voy a hacer un programa, lo tengo que hacer. O sea, así tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y si no sé cómo hacerlo, me acerco a las personas que me van a enseñar. Me informo. Claro. Me van a enseñar a hacer. Claro. ¿Por qué? Porque no nacemos sabiendo. Sabiendo, no. Entonces, en la vida estamos aprendiendo. Sí, pero a veces les cuesta mucho a las personas pedir la información, ¿no? Y les cuesta casi decir, oye, ¿cómo hago esto, no? Porque piensa de antemano que el otro va a decir que es un ignorante o que es, o sea, ya desde ese momento. Es el ser el orgullo. Claro. Es el ser el orgullo para que pueda entrar la inteligencia. Así es. Porque bien dice, alguna vez leí, que las personas que son calladas siempre están aprendiendo. Y las personas, sí. Porque son porque observan. Y siempre las personas calladas dicen que son las personas que siempre están aprendiendo más. Es como su método para poder aprender. Híjole, yo pues ya estoy fregada porque... Ajá. Bueno, usted y yo porque hablamos... Pero sí soy muy investigadora, ¿eh? Aunque no lo crean, yo cada programa aquí, donde sea, de mis programas, yo me meto, investigo, veo. No creo que nada más es llegamos y nos sentamos y tal, ¿no? No. Tenemos como todo. No, claro. Hay un bagaje, ¿no? Porque es este compromiso, Marina. Yo veo a colocutores, conductores, todo el tiempo estoy investigando qué se está viendo en las redes, qué se está viendo en los programas. Qué bueno. Cómo conducen, cómo hacen. Qué bueno. Porque todo el tiempo tienes que estar preparándote porque es un gran compromiso estar detrás del micrófono y es un gran compromiso hacer lo que hacemos. Sí, sí. Igual tú en tu caso. ¿Por qué? Porque estás ayudando a la gente. Es un gran compromiso, pues, tu palabra. Sí, no puedes darles un camino de equivocación porque no es nada más una persona, son muchas personas. Ah, claro. Entonces, si le haces bien a una persona, se lo haces bien a muchas. Si le haces mal a una persona, se lo haces mal a muchas. Entonces, este camino de ese micrófono... Somos espejo y reflejo. Ahora, regresando al tema de Libra, ¿qué va a pasar, no? Ajá. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay más irrealidad que realidad. Híjole. Es lo que te puedo decir. La gente está muy cegada. Si no, si no, si la gente no se hubiera tan cegada, no hubiera tanta polémica de lo que hay ahorita. Entonces, si no hay, si las cosas salen por justicia divina, y no es porque sea mal o buena la justicia divina, sino porque cada quien tiene lo que se merece, y si es una multitud de gente que se merece una equivocación, eso tiene que venir. Hay un texto muy importante que está en Chile, precisamente en el estadio más grande que tienen ellos de fútbol, cuando fue la época con los militares en los años 70. Ahí mataron mucha gente en los fosos de este estadio, y bueno, cosas terribles. Entonces, esa parte del estadio no se usa, pero tiene un gran lema que dice que pueblo que no recuerda su pasado, está destinado al fracaso. Y eso está en grande, en grande, es toda una zona que todo el estadio se llena, pero esa zona se mantiene además como respeto a tanta gente que fue asesinada ahí, pero está grande esa fuerza. Es como los judíos, 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo, y eso es muy importante. ¿Lo puedes repetir otra vez? Dice que pueblo que no recuerda su historia está destinado al fracaso. Excelente. Pero si te das cuenta, en las últimas décadas, los distintos poderes siempre han estado restando importancia a la historia, con lo que tú acabas de decir en este momento que nos abarca en todo. Hablaste de un presentismo. La gente ya no mira para atrás. ¿Por qué? Porque les han dicho, no, tú ve para el frente, tú ve para el frente, tú puedes ser lo que tú quieras en dos minutos, pero ¿cómo? ¿Tengo que tener un acervo? ¿Tengo que tener un trabajo anterior? O sea, no estamos aquí, no estamos aquí por obra y gracia del Espíritu Santo, así en pop, venimos de familia. Es que merezco la casa, y yo tengo que tener mi casa, entonces la visualizo y lo pego en stickers, en todas las, pues sí, mi reina, pero chambeale. Pero también hay que hacer. ¿Cómo? ¿No te va a llegar la casa así? Sí. Yo quiero ser, no sé qué, y voy a ser, y ta, 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 ta. O sea, está muy bien, pero hay que trabajar para ello. Está padrísima tu idea, pero no porque pongas. No todo se lo dejes al cielo, ¿no? Exactamente. No todo se lo dejes al cielo. Dios, merezco, porque yo lo merezco. Y ta, pues sí, pero tienes que chambear, porque las cosas no llegan así nomás por nomadas. Las cosas se tienen que trabajar, se tienen que estudiar, tiene que haber una preparación. O sea, uno tiene que chambearle. Como dice, este, el otro día escuché a una locutora que decía, este, para hacer cosas extraordinarias, o sea, para llegar a ser una persona extraordinaria, hay que hacer cosas. Eso es lo que nunca hicimos. Que nadie hace. Hace, claro. Claro, las personas que son exitosas, en el ámbito que sea, es porque le están chambeando, porque no duermen. Porque piensan, porque analizan. Porque van a las cinco de la mañana ya despiertos y haciendo cosas, porque van tras un objetivo, hay que fijarse objetivos. Y en este caso específico, hay que fijarse un objetivo y decir, quiero que gane tal, porque ya vi que tal, tal, pero no. Eso sería bueno. Bueno, fíjate, esta es una buena propuesta, Mariana. Yo creo que hay que fijarnos en un objetivo. ¿Cuál es el candidato que mejor me conviene? Estudio su biografía, estudio su carrera política, la estudio, y que mi objetivo sea escoger desde el conocimiento, desde la preparación. No ignorar lo que puede pasar si lo escojo mal. Eso es actuar con ignorancia, ignorando las consecuencias de mis acciones, porque el ser humano actúa así como arrebatadamente. La parte animal está saliendo durísimo ahorita. Imagínate, y ahorita con la última luna, antes de entrar a julio, pues hay que estar más tranquilos. La última luna llena, ¿no? De este mes hay que estar bien preparados, preparados, ¿ok? Entonces, el ignorar las consecuencias de nuestras acciones, a la humanidad lo ha llevado al fracaso, lo ha llevado al suicidio. ¿Por qué? Porque la gente empieza a drogarse y no sabe las consecuencias de esa acción. Ignora las consecuencias de esa acción. Es que como quieren salirse del problema, o de lo que estén, entonces es de la ignorancia y ausentarse. Marina, porque están más en la irrealidad que en la realidad. Entonces, abandonas a tus hijos porque algún día los vas a ver y les vas a explicar que en esos momentos, no sé qué, estás ignorando las consecuencias de tus actos. Entonces, le pones el cuerno a tu mujer, a tu esposa, o a tu esposo, porque pues mira, es que la relación se enfrió, estás ignorando las consecuencias de tus actos que va a pasar en tu matrimonio. Estamos ignorando las consecuencias de nuestro voto. Claro, todo es lo mismo. Porque todo tiene esa consecuencia. Todo nos lleva a lo mismo. ¿Qué es? Todo, o sea, el tema de lo que hablas así, de la situación política, del voto, todo eso nos lleva a la situación emocional, a la situación de trabajo, a la situación de familia, a la situación social, o sea, todo liga con todo. No son cosas aisladas. No lo son. No lo son. Entonces, el ser humano ya basta de tomar acciones sin medir sus consecuencias. Ya basta. Y basta de dejarlo llevar. Y enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos a tomar decisiones en consecuencia de, ok, mi amor, ¿lo quieres? ¿Estás seguro? Y voy a asumir las consecuencias. Pero tú sabes. Exacto. Tú sabes, mi amor. Si no vas a comer hoy a las 2 de la tarde, vamos a salir y vamos a regresar hasta las 7, 8 y no te voy a dar una paleta, no te voy a dar un bombón y no te voy a dar nada que te mate el hambre. Es, comes ahorita. Si no quieres comer, no hay problema. No te voy a obligar. Pero te esperas hasta las 8 de la noche. Sí, claro. Asume las consecuencias. Siempre. Tenemos que asumir nuestras consecuencias. Sin a nosotros nos hubiesen educado. De esa forma. Y me incluyo. Si nos hubieran, bueno, de los 14 a los 16 años, yo estuve en un colegio donde me disciplinaron casi, casi militarmente, pero casi, casi. Pero no. Pero en la casa no. En la casa sí tuvimos disciplinas, pero no nos decían así, hazte responsable de tus acciones. No, ahí nos decían, lo haces y lo haces y te callas. Así era. Punto. Así nos tocó, ¿no? Pero hay que explicarles ahora a esta nueva generación que detrás de una acción hay una reacción. Por supuesto. Y de verdad, yo los invito a no estar con este odio y este, todas estas cosas horrendas que se están diciendo y todas estas cosas horrendas que están haciendo. Porque si están. Bueno, hay que, ahí también hay una cosa, Mariana, ¿eh? Mucho de los candidatos, yo oigo mucho radio todo el día. Sí, pues es que si entre ellos se están atacando, que son las cabezas, pues imagínense. Desde ahí empiezan con un lenguaje que, que dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Y eso lo comenté en algún momento en las redes sociales. ¿Por qué en lugar de atacar no ofreces o no vas a decir qué es lo que quieres hacer? Soluciones. No estés atacando al otro sin tú darme nada. Pero yo, yo creo que... Es que ¿para qué perder el tiempo? No, pierden el tiempo. Yo creo que hay cosas negativas en vez de hacer cosas positivas. No, yo sabes que creo que pasa ahí en lo que comenta la justiciera. Yo creo que hay mucha gente que no ve el periódico, que no escucha el radio como tú, que está en su trabajo, encerrado, sale, va por sus hijos a la escuela y todo. Y a lo mejor en el debate se toma sus 45 minutos. Y de ahí saca la conclusión. Y de ahí saca la conclusión. Claro. Entonces, en ese momento, es cuando tú te puedes dar cuenta lo que hizo el otro candidato en su carrera política. Ah, así que estás metiendo en tu gabinete a gente así, así, así. Ah, así que ya tuviste un cargo importante de gobierno. Y no lo aprovechaste. Y no hiciste nada por el país y ahorita quieres gobernar un país. Ah, así que, ah, mira, qué chistosito me estás resultando tú, muchachito, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bien que los candidatos le saquen los trapitos sucios al otro. Lo que no está bien es que nada más sea eso. Y la forma, ¿no? Te saco los trapitos al sol, pero yo sigo con mis propuestas. Claro, claro. Hiciste esto, aquello mal, pero recuerda que esto se hizo bien en esta época. No sé, dame una comparativa, ¿no? Y de lo que vas a hacer, pero nada más no estés en el ataque constante y sin ofrecer nada. Ahora, eso lo comenté con alguien muy especial el otro día en las redes. ¿Cómo es posible que haya un candidato que denigre al, este, al, al que no pertenece, así dice, ¿no? Al que no está en su línea política, lo denigra porque usted dice... Y yo le pregunté, porque le escribí, le dije, bueno, de ser tú quien triunfe en esta área de diputación o de eso, esto, ¿qué vas a hacer con esta gente que no piensa igual que tú? O sea, que las vas a maltratar exactamente igual como las estás maltratando ahora. O sea, entonces, ¿qué es esto? Eso se lo... No tuve respuesta, obviamente. Fíjate. Pero fue terrible. ¿Cómo me los vas a maltratar así? O que ellos no van a votar por ti y tú vas a triunfar. Entonces, quiere decir que a ellos... Que la gente que no votó por ti, que no estuvo contigo desde hace un año... Entonces, yo creo que lo que vas a... ¿Qué les ofreces a ellos? Ahí está. Claro. Digo, son seres humanos y son ciudadanos que pagan sus impuestos como todo el mundo. Por supuesto. Entonces, no puedes castigar las ideas. Por supuesto. No, bueno, eso me pareció nefasto. Sí. ¿Ibas a decir algo de esto? No, iba a decir que definitivamente... ¿Qué va a pasar si como candidato no estás a mi favor? Exactamente. Creo que es algo muy, muy más que tenemos que profundizar más. O sea, si como candidato no estás a mi favor, ¿qué te espera entonces? ¿Qué va a pasar exacto con toda esta gente? Cuando ya estén en el poder... Cuando ya estén en el poder... Sí. Y ya sabía desde antes que tú no eras de los míos, pues a ver cómo te va. Es que es una amenaza, ¿eh? Es una amenaza. Pero ya hay amenazas de eso. Ya hay candidatos que están amenazando a la gente que no está a favor. Vean, tú ya lo sabes, lo sabemos. Sí, qué fuerte. Qué terrible, ¿eh? Qué fuerte, qué difícil decisión. Porque sí creo, yo personalmente, híjole, a mí no logra convencerme en ninguno de los cuatro, sinceramente. Tres, ¿verdad? Ah, no, ya son cuatro, ¿verdad? Bueno, quién sabe si no hay por ahí, porque ya le sacaron bastantes trapitos al sol. Pero bueno, yo personalmente, para mí se está haciendo una decisión sumamente difícil. Estoy informándome, por supuesto. Como dices, Marina, creo que la información es lo que más nos puede guiar hacia donde queremos. En estos momentos, sí. En esta situación tan complicada. Y hay que estar muy perceptivos, ¿eh? Pues yo los invito a eso. Muy perceptivos, Mariana. La percepción te puede fallar, ¿no? Sí. La percepción te puede fallar. Yo pienso que hay que ser informados. Sí, pero además a lo que me refiero, porque hay temas que, hay spots de radio que son, no sé si están en la televisión, porque yo en la televisión no. Es que es eso, como usted decía al principio, mi justiciera, las, las, eh, la publicidad está engañando tanto. Entonces tenemos que más bien estudiar a fondo, no basarnos en un spot, no basarnos a lo mejor ni siquiera en los debates, sino ver todo en historial. No, los memes. ¿De dónde vienen? Los memes falsos. Son una cosa de terror. Falsos. Las mentiras, las mentiras. Y ponen la foto del candidato y luego ponen una cosa que dijo el candidato para que la gente diga, ¿cómo tan crees? Y la gente se engancha. Cuando lo dicen totalmente distinto. Yo siempre les digo, yo siempre les digo, aguas, que cuando me mandan un meme en los grupos de WhatsApp, yo siempre digo, aguas, porque este meme es falso. Sí, claro. Aguas. Oiga, pero tenemos que ir a la justiciera. Sí, qué horror. Esto está buenísimo. Yo las voy a tener que invitar a mi programa. Ay, sí. Oiga, este, Marina, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes sociales, Marina Palmer Carrillo, mi página de escritor. Y en el Twitter, arroba Marina Palmer. Y buscan tus libros. Instagram, escritora Palmer. Buscan tus libros. Que buscan tus libros. ¿Qué? Recupera la salud de tu alma. De tu alma. Dormir, soñar y amar. Y el perdón. La por la por la por la. Ah, ese es otro programa. Sí, ese es otro programa. Las tres. En las redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba Enamoradas TV. Y mis redes sociales me encuentran como Mariana R. Voz, con Z, y B, este, labio dental o B de vaca. Y en Facebook, como Mariana Robles Ortiz. Nos vemos la próxima semana con este calor maravilloso que estoy sudi, sudi. Y ya, ya me refresqué con tanto sudor. ¿Qué? ¿Ya vio? Ya vio que hay que estar agradecido. De la hidratación. Así es. ¿No? Nos vemos la próxima semana. Gracias. A darme, chicas. Felicidades, Mariana. Muchas gracias. Y gracias por haber venido. Gracias. Locas Enamoradas. Radiotv.mx presentó.